¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Y si bésame en la boca Que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz Se fue la luz en la boca, bésame en la boca Por pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal padecer que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alejo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto A enterrártelo cuando quieras, mamita ¡Fuera!